hola y bienvenidos a orientador móvil cómo instalar la sincar y la micro sd en un xiaomi redmi note 10 pro bueno para las personas que tengan este monstruo de equipo y de pronto tengan miedo instalar la sincar de pronto piense que cometen un error y dañen el teléfono puede sacar el equipo orientador móvil va las recomendaciones para instalar esta sincar y micro sd lo primero para tener en cuenta este equipo maneja una micro sd que si está pequeñita debe ser clase 10 acá les muestro una empacada tienen que guiarse por la categoría y la categoría que aparece nuevamente acá no tanto la marca sino la memoria y su velocidad lo otro son las diferentes llaves que se van a encontrar en el comercio si ustedes no tienen una llave vamos a utilizar un clip convencional y el tamaño y la sincar que maneja se maneja en un equipo doble sincar es decir que el tamaño es nano está en blanco la micro y la sin normal tenga muy en cuenta estas diagonales que se forman porque la vamos a utilizar que vamos a hacer vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda o sea de este lado acá y vamos a abrir nuestro clip ahí lo vamos a abrir no vamos a utilizar la llave sino el clip directamente ahí como se dan cuenta ahí está el orificio ahí se ve y vamos a proceder a empujar como se dan cuenta si usted ahí están los tres espacios si van a instalar la micro sd le recomiendo que apaguen el equipo para que no se dañe esta micro sd y es lo primero que recomiendo que se instale antes que la sincar porque porque ella es un poco más dura más fuerte y todo se sale entonces voy a colocar la primera sincar quería a este lado ahí dice sin 1 si no están viendo acá sin 1 y sin 2 listo entonces acá va la otra esta la otra sincar y lo que hago es que en esta maneja tal cual como la saque debe entrar de una manera muy suave si hay algún tipo de atasco retiren y vuelva y hagan entonces ahí automáticamente el equipo empieza a hacer la lectura mira ya está tomando señal y también de la micro sd bueno los esperamos que este vídeo tutoriales ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal también seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla nos tiene tomara chao hasta un próximo vídeo chao chao chao